Le di el Prime a Kami, lo siento, eh. Eh, tío, no pasa nada, no te has de rayar vuestras cosas. Sinceramente, sois libres de darle el Prime a quien os salga de la polla, ¿sabes? Es decir, aquí todo el mundo es bienvenido por igual, le deis el Prime a Kami o cualquier otro streamer inferior, ¿sabes? No hay problema. Pero en serio, no te preocupes. Dios, qué bien me va a hacer deporte, te lo juro. Se multiplica mi... Mi capacidad de hablar definitivamente no. ¿Por qué me recomiendan esto? Cien por cien esto es lo que mira Millo, porque yo no veo estas cosas. Eso te pega más a ti y a Millo. ¿Tú crees? Sí. A ver, sí, perdón. Ve la Kiyana, creo que muy bien al... Sí, sí. Yo sé, ¿os quién es ese? No. No. Se cae con Víctor. No. Vestua. Qué grande, tío. Bueno, ¿entiendes ya lo que te hemos dicho antes? ¿Es la fic secreta esa? Sí. Oh, ¿y por qué es esa? Porque tiene que ver con lo que teníamos que practicar Millo y yo. O Corea. Pero yo no sé que tenéis que practicar Millo y tú para Corea. Sí, sí, lo sabes. De lo que nos hemos reído y burlado un montón. ¿De Millo? No, de Millo no. De otras personas. Vale, igual, igual. No pasa nada. No te lo digo. ¡Ah! ¡Oh, my God! Vale, acabo de pillarlo, acabo de pillarlo, acabo de pillarlo. Ok, ok, ok. Vale, lo pillo. ¡No! ¡No! ¿Por qué hay tanto elo en esta partida? Como en plan, no elo. Es como... ¿Por qué hay tanto elo en esta partida? Este creo que es Wunder. Su midlaner también es pro. ¡Wow! Estaban haciendo unas escaleras para Kidi saliera de Grandmaster, si no. ¡Wow! ¿Es Kidi el nuestro Riven? En plan, ¿de verdad es Kidi? ¡Uf! Mi puta vida, tío. Wunder contra Kidi. Definitivamente nos ha tocado el buen top laner. Va a morir 50 veces. ¡Oh! Va a ser duro este game. En plan, ¿cuando Kidi muera por primera vez solo Kidi le tiene un gang? Cuando me muera me veía a triggerer, que te cagas. O voy a desmuter a Faka. Así nos destilteamos un poco, riéndonos de Kidi. ¡Faka, ayúdame, que estoy tilted! ¿Y qué pasa? Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola. Tenemos un buen match a bento lane. Kidi contra Wunder. ¿Es Kidi? No. Sí. Ya lo has tilteado. Ya lo sé. A mí también me lo han dicho y me he tilteado, tío. No. No. ¿Por qué? Pero él no está en Dreamhack, tío. Buah. Estoy rayado, tío. Tío, podría estar haciendo un vídeo de Rob ahora. Ahí está. Pero qué chance es ahí de que haga algo. Cero. Para perder la partida del show. Pues es first time la Kiyana igual. Sí, bueno. Confío tener a Wunder first time con Kiyana que aquí. No, la verdad es que sí. Aunque yo sé, yo que sé, Riven está overpowered. Quizá a Kidi hace algo. Ya, igual sí, ¿eh? ¿Quién sabe? Igual, yo confío, yo confío, chaval. Ah, me vengo arriba, Kidi. Apuesto por ti, tío. Vaya, yo también, tío. No. Oh, está aquí. Quiero de los dos, tío. A electro perder a Gael. Es detrás de ti, no de tuyo. Estoy. Debe estar bien. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Mal idea. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! Es niño electrónico. Niño electrónico. ¡Ojito! Espérate. Es una doble. Porque siempre tienen ganas de intearte, ¿quién es? Tío, no sé. Me tenían ganas. Y ahora voy, Kidin. Dame un segundo. Que pongo vision y denego jungla. Ahí voy. Porque, con todos mis respetos, creo que cankear arriba no nos va a ganar la partida. Pero quizá denegar jungla. Es que no sé ni si tiene flash ni nada. Es que es lo típico. Estoy cankeando. Lo tiene, lo tiene. Lo tiene, lo tiene. Tiene flash. Sí, yo creo que vale mucho la pena gastar tiempo en un cankear aquí. Eh, bueno. Estoy yendo. Da igual con que me salves. A mí vale. Tío, mira que te lo he dicho, macho, ¿eh? ¡Qué poco espabilado estás, tío! Cago en la hostia, tío. ¡Qué poco espabilado es el puto Elm, tío! Estaba clarísimo. Ahora te quejarás de que te meten contra jungla, cabrón, cuando me he sacado la puta first blood en el top lane, ¿sabes? Es que son desgraciados, tío. Olvida que va. Nuevo video pa' YouTube. Kiddy me carrilea Vs. Dicen, nuevo video pa' YouTube. Kiddy me carrilea. Es probable que hagamos un nuevo video pa' YouTube, pero el video se va a titular en plan, me cago en los putos muertos de Kiddy 50 millones de veces. Me vuelven a banear. Es opciones más guiales, la verdad. No. Después de que Kiddy muera solo Kiddy 5 veces, me banean de nuevo. ¿Qué hacemos, Paka? ¿Nos quedamos toda la noche spameando games hoy y subimos un montón de LPs, Paka? A mí me apetece, sí. Aunque perdamos este game, es irlemante, no es lo que seamos. A ver, cuenta que no son muy buenos, es decir, aunque Wunder se fedee en top con ese bicho, no es muy bueno. Yeah. No, no, sí. Yo confío. Van, si tú lo puedes deletear. Sí. Whatever. No, no es la lista, tío. A ver si se porta bien el handbag. No, Juan, tiene que estar justo aquí, tío. Tiene que estar ahí. A ver si esto ayuda a Kiddy a ganar línea, tío. A pushar su rit. Sí, sí. Guau. Visca Catalu. Te está abrazando a torre, tío. ¿Se va a romear? ¿Dónde va? A la plantita, a la plantita. Pero ¿por qué estar a uno de vida todo el rato el tonto este? Es que todo el rato a uno de vida, Kiddy, no sé. ¿Cómo voy a gankear a alguien que está a uno de vida? No, 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 no. No sé, es que es una broma, tío. ¿Qué pasa, pared delante de verdad? Ah, tío, eres ridículo. Solamente se van a mantener healthy y podemos gankearle la línea, pero está todo el rato a uno de vida y se muere solo que... Cagaste la Q, cagaste la Q. Ahí está. Ahora, ahora. No, no, no. Que no, cabrón, que no. Mira. Solo que hay que esperar, hay que esperar. Oh, nice. Oh, ¿se hacen un 2 para 3? Ah, bueno. Oh my god, Kiddy. Ha tirado un TP. Siempre se habla del macro de Kiddy por el lado alto. Cabrón. ¿Qué pasa? Ah, aquí vi el Playmaker. Buah, podría suicidarme ahí, pero ¿pa' qué? Nos va a tirar la torre, Wunder. Ya, aquí viene. Es un Playmaker. Pues ten cuidado, que esa en la Qiana pega, eh. Ya, ya. ¿Quieres venir directamente abajo? Está en la toque. Yo hago una puja una vez más. Sí. ¡FRANTESCO! 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 Pues tienes que darle, eh. ¡Noooo! 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 ¡Que se me muestra de mierda, tío! ¡No, mafaka para ti! Si, es que quería darle un poco, unas cuantas kills más practicables del setdown. ¿Qué? ¿Me perdona? Ha sido, ha sido un poco trágico eso, la verdad. Ah, se culpara de Kiddy. ¡Sí! Puto Kiddy, cabrón. ¡Ja, puto Kiddy de mierda, tío! Es injugable esto. ¡Ostria! ¡SUSCRIBETE! ¡MATALO! ¡HUERA! 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 ¡MIRA, KIDDY! ¡Está palmándola! ¡HUERA! 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 Se le ha merendado la Kiddyana. Ah vale, en side lane no? No. Justo aquí. No tenemos… Nuestro combo es muy bueno contra el suyo. No tiene equipo. En plan, pudo literalmente apretar R en cualquiera y ganamos. La Kiddyana va a ir por línea, ¿eh? Para defender top, 100%? Sí, pero es que el resto va a ir por aquí. Miradaع. Vale, ¿si la matais antes de tiempo? No vamos a matarla si lleva esto. Vale, voy, voy, voy. Espera, espera, espera. ¿Estamos siguiendo? Da igual, creo que estará bien. Parece que se palma insta. ¿Quieres ir a problema? Sí. Ah, no llego. Oh my god, la insta. Oh my god, la insta. Y ahí está. Sí, le tomamos polvo, bro. Legendario, ojo, eh, poco se habla. Poco se habla, fuck, let's go. Ojo, si no hay torres en Silent. ¿Dónde está el heraldo, tío? Un dúo mío que ha hecho cosas, no me lo creo. Que no se te quede adictor mío. Poli Miu, tío. Nada, te cuento lo que ha pasado antes. Es que me has despertado de la siesta. O sea, me dormí con el iPad viéndote, ¿sabes? El Mario Maker ahí, feo, a ver qué flipas. Y me ha despertado tus gritos a Miu, tío. O sea, le estaba gritando tan fuerte que me he despertado, tío. Y digo, ¿qué le pasa a este men, tío? No me he gritado, tío. Bacano. Buena. Esta diana en HLF3 me ha despertado un poco. En plan, ¿ganamos un game con kill y top contra Wunder? No puede ser. Muere cinco veces solo killes. Y no acabo baneado. Muere cinco veces solo a Miu. ¡Suscríbete al canal!